Momento de viajar ahora al Estadio Beira Río, donde la semana pasada, el miércoles para ser precisos, se llevó un sinsabor, el Inter de Porto Alegre, quedando eliminado en los últimos minutos frente a Fluminense. Bueno, ahora el equipo del Chacho Caudet se lleva una muy buena noticia, porque se juega el clásico de Porto Alegre, que arrancaba de esta manera. Los seis minutos en Herbalencia para Inter lograba poner en ventaja al Colorado, que arrancaba muy positivo en este clásico. Después iba a extender la cuenta Wanderson con este recorte hacia la derecha. Y un derechazo muy, pero muy preciso al primer palo imposible para el arquero de Gremio, el equipo de Lucho Suárez, que arrancaba 2 a 0 perdiendo. No iba a dejar Joao Pedro que esto se estirara tanto, porque en esta acción que estamos viendo en pantalla va a descontar 2 a 1. Va a dejar este partido un mal cálculo ahí de Derrojet, que intenta quedarse con la pelota de una, pero básicamente le termina picando justo antes. El cálculo fue bastante malo y fue 2 a 1. Rápidamente, tres minutos después, esta situación. 3 a 1 para el local, 3 a 1 para los dirigidos por el Chacho Caudet, el técnico argentino, con el gol de Alan Patrick. 3 a 1 definiendo hacia la derecha para abultar un poco más el resultado. Y después iba a ser Lucho Suárez de este tiro libre, que parece que es un golazo, pero en realidad la barrera termina dejando un hueco gigantesco en el medio y la pelota termina pasando por ahí como pidiendo permiso. Iba a poner el 3 a 2 final. Victoria importante para el Inter que venía, como les decía, de un sinsabor total de haber quedado afuera de la final de la Copa Libertadores, luego de haber hecho un gran partido, se lo dieron vuelta en 6, 7 minutos de local hace una semana nada más, un poquito menos. Y de esta manera está en la posición número 12 del Brasileirao, estando a muy poquitos puntos de quedar afuera de la clasificación a las próximas Copas y también a pocos puntos de la zona baja, de la zona del descenso. Por el lado de Gremio se encuentra en la tercera posición del Brasileirao, no le afectó tanto esta derrota, pero finalmente entonces fue una alegría para los dirigidos por el Chacho Caudet y el clásico de Porto Alegre se vistió de colorado.